Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Luego de que Maribel Guardia se sumara a la campaña Lactancia Materna, la actriz nos platicó sobre la convivencia que mantuvo su hijo Juliáncito al lado de Joan Sebastián para celebrar sus 19 años de edad. Bueno, primero la reunión fue en mi casa la noche anterior y el día de su cumpleaños comió con su papá, con la pareja de su papá, con su hermanita, con José Manuel, y yo llegué un ratito a acompañarlos y ya fue aparte el evento que tuvo con su papá, pero bueno, estuvo muy contento de estar con él. ¿Cuándo le empezó a presentar a la novia? Conoció a la novia Joan primero que yo, porque una vez que fueron a Monterrey se la presentó y ya después ya la trajo conmigo, entonces no más bien Joan la conoce hace mucho tiempo. Ahí mismo la actriz nos platicó si ahora que su retoño ya es todo un hombrecito lo ha asesorado sobre temas de sexualidad. Mira, Julián, en alguna época hablé mucho de sexo con él, cuando tenía como 12, 13 años, pero ya después ya no me volvió a preguntarme nada. Y yo creo que es que ya sí le daba un poquito de pena, pero bueno, tiene a su papá, a Marco, mi marido, tiene tíos, entonces ya no habla tanto de esos temas conmigo. Y esta fue la reacción de Maribel al ser cuestionada sobre las narcomantas que aparecieron en Cuernavaca, Morelos, las cuales supuestamente ligan a su excuñado Federico Figueroa, hermano del cantante Joan Sebastián, a un grupo delictivo. Ay, no, la Virgen nos ampara y María Purísima nos proteja. No, no, los Figueroas son gente decente, son gente buena, trabajadora, y Dios los va a proteger. ¿Te preocupa un poco a lo mejor que aparezcan este tipo de mensajes? Yo no sabía que había pasado así. Me preocupa, pero confío en Dios en que ellos están bien y están protegidos. Nosotros como artistas y como figuras públicas, pues tenemos que andar siempre dando la cara, compartiendo con el público, porque nos debemos al público, y ahí sí, solo Dios que nos proteja, y no hay guarura que te proteja, no hay guardaespalda que te proteja. El día que te va a pasar algo, pues solo Dios es el que te puede proteger, porque el día que te pongan el ojo te lo van a poner. Asimismo aclaró que este tipo de acontecimientos no interfieren con la buena relación que existe entre su hijo Julián y la familia Figueroa. A Julián adora a su tío, lo adora a Federico, es un tipazo, una persona lindísima, yo lo conozco desde que era un jovencito, y lo quiero muchísimo, a toda esa familia la quiero y la respeto. Informó Olga, la chiquichavarría. El Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.